La presentación del día de hoy, que es referente al tema del manejo de los datos en la maquinaria, todo esto pensando ya en un ambiente de industria 4.0, una planta que ya está considerando todo este tema de la Conected Enterprise. Yo soy el ingeniero Carlos Arroyo, actualmente en APSA estoy como consultor técnico para fabricantes de maquinaria, es por eso que ahorita un poquito vamos a enfocar la presentación, pues hablando meramente de la maquinaria, de los equipos que están en piso, más que pensar en toda una infraestructura de red de una planta, pues nos vamos a concentrar y vamos a definir el tema del manejo de los datos, específicamente en cómo serían cada una de las células de producción independientes. Si tienen alguna duda o algún comentario, ingenieros, por favor siéntanse con la libertad de interrumpir, abren el micrófono y realizan las observaciones o la pregunta que quieran realizar, o si no, pues también a través del chat podemos ir revisando algunas dudas que vayan surgiendo. Muy bien, antes de iniciar con este tema, pues nada más hacer mención de cuáles son los conceptos o los términos y aspectos que tenemos que tener en mente para poder entender este tema y poder aplicarlo, ahora sí que estemos todos en la misma jugada, pues es para empezar el modelo OSI, que este tema de modelo OSI, pues lo vemos en casi cualquier tema de red, sobre cómo se tratan los datos y cómo se manejan a través de una infraestructura de red. Solamente ahorita, pues hago mención del modelo OSI para que lo tengan en mente. Y pues también lo que es el modelo lógico de lo que es una red conectada o una empresa conectada a través de Ethernet IP. Este famoso documento de CPWE que ha desarrollado Cisco, por ahí en conjunto con Rowell, en donde se dictan poliolineamientos y las mejores prácticas para desarrollar una infraestructura de red en toda la planta. Perdón, me regreso a esta diapositiva. Y bueno, por lo pronto, bueno, como yo les comentaba, vamos a estar enfocados en lo que es las células de producción, en lo que es cómo diseñar una red de Ethernet de una máquina en piso. Entonces, aquí si pueden ver mi cursor, pues nosotros nos vamos a concentrar en cada una de las partes más bajas de esta arquitectura completa de una compañía. En especial, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que viene siendo un robot con una HMI. Podríamos decir que esta es una célula de producción. A lo mejor aquí mismo, bueno, todos estos equipos que están aquí, el robot, la HMI, algunos servodrives, procesador, dispositivos de seguridad, todos estos corresponden a una célula de producción. Posiblemente tengamos otra célula de producción, otra máquina, en la cual pues tenemos otro procesador, tenemos otros dispositivos de la salida, otro tipo de sensores, arrancadores. Entonces, en la parte más baja, es donde nos vamos a concentrar ahorita. Vamos a comentar cuáles son las mejores prácticas o las recomendaciones que nosotros hacemos para diseñar la red Ethernet de cada una de estas células de producción y que posteriormente, al momento de integrarlas, pues en una planta de producción no tengamos problemas para integrarlo con las partes superiores de una empresa que ya está interconectada o que está en proceso de interconexión. Está en ese proceso de irse al tema de industria 4.0. Como lo vemos en esta diapositiva, pues se mencionan tres puntos o tres objetivos claves que tenemos que tener en cuenta durante el diseño de nuestra red aquí en nuestras células de producción. Bueno, primero es que estas células deben de ser integradas fácilmente a toda una red o una infraestructura ya existente. ¿Sí? No debemos tener problemas al momento de integrar estos equipos. Ahora sí que cuando nosotros diseñemos esta máquina, pues sea fácilmente integrable a la red que ya existe. También el siguiente objetivo clave, pues es el rendimiento de esta máquina, pues tenemos que asegurarnos que cuando la integremos a esta planta, pues el tráfico externo que ya existe, no sé si nosotros vamos a instalar esta máquina que está aquí identificada en la parte derecha, inferior derecha de nuestra arquitectura, si nosotros ya tenemos estas máquinas trabajando y vamos a poner esta otra máquina, pues bueno, que todo este tráfico de red que ya existe en esta parte de la infraestructura no nos llegue a hacer mosca con todo este equipo. Así que no tengamos ahí ningún problema en el cual no se esté afectando el tráfico que ya existía en la red. Y por supuesto, y muy importante para las personas que diseñan los sistemas que fabrican la maquinaria, pues el tercer punto es la protección de la propiedad intelectual. Si nosotros tenemos aquí una máquina ya interconectada en red, posiblemente este procesador que está aquí corriendo cierto proceso, pues tiene un código un tanto complejo que ahora sí que a la persona que diseñó ese código la protegió para así proteger pues lo que es la propiedad intelectual del diseño de ese código. Entonces, que este código no quede abierto a la demás parte de la red. Que puede ser un código que ya sea aprovechado para otros fabricantes de maquinaria o que ese código esté disponible para algunas otras personas dentro de toda nuestra red y que ese código llegue a ser modificado pues a veces accidentalmente, ¿no? O bueno, otras veces no tan es intencionalmente con el objetivo de pues de sabotear a la planta, ¿no? Entonces también tenemos que pensar en que cuando nosotros integremos un sistema interconectado a nuestra planta pues debemos de cumplir con esa parte de seguridad de los códigos. Bueno, también otra otros de los temas que debemos de tener en cuenta antes de comenzar ahorita a mencionarles a ustedes todas estas buenas prácticas de diseño de la red de una célula de producción pues son las diferentes arquitecturas a las que nosotros podemos tener acceso con los dispositivos de automatización, ¿vale? Tenemos en este caso la la topología que es lineal ¿sí? Aquí tenemos la imagen del lado derecho una representación de lo que es una topología de líneas de dispositivos de automatización ¿qué ventajas tenemos con este tipo de con esta topología? Pues bueno, se simplifica la instalación ya que pues podemos eliminar largos tramos de cable ¿sí? Que todo en lugar de que vaya cada uno de estos dispositivos fuera concentrado a un solo switch de manera de estrella probablemente pues si esta línea llegara a medir no sé 30, 40, 50, 100 500 metros y pues nos podemos ahorrar el estar tendiendo a cada uno de esos dispositivos y podemos ahora sí que disminuir esa parte y simplificar esa parte de cableado físico también otra de las ventajas es que podemos extender bueno ya ya lo mencionaba ahorita extender esta red a que sea una red muy larga ya que entre cada uno de estos dos dispositivos puede haber hasta 90 más o menos entre 90 y 100 metros de distancia entre cada uno de estos dispositivos ¿no? sin necesidad de un repetidor este tipo de arquitecturas pues soporta hasta 50 dispositivos por una línea eso es en teoría en la práctica si soporta más yo he visto algunos dispositivos algunas redes en línea que que trabajan lo máximo que yo he visto hasta con 64 65 dispositivos en ese en ese caso en especial por el tipo de dispositivos que había no se tenían problemas de red pero bueno es importante reconocer que el fabricante este Robwell de estos equipos pues recomienda no más de 50 ¿no? porque si tenemos por ahí dispositivos que consumen un ancho de banda importante pues bueno podemos llegar a tener problemas ¿qué tipo de desventajas tiene esta topología? pues bueno que tenemos una tolerancia a fallo cero ¿qué significa esto? que nosotros no podemos tener ninguna falla de cableado aquí porque en el momento en el que nosotros tengamos un problema de cableado no sé que se abra la comunicación a lo mejor entre este dispositivo de entradas y este otro dispositivo de control de motores pues bueno aquí si nosotros perdemos la conexión pues todos los dispositivos que estén de aquí hacia adelante o hacia el otro lado pierden la comunicación ¿sale? es por eso que nosotros no podemos tolerar ningún tipo de falla en este tipo de arquitectura un poquito más adelante vamos a hablar de cuáles otras métodos existen para disminuir esta tolerancia o bueno para incrementar esta tolerancia al fallo y tal cual tenemos también la arquitectura en tipo anillo que es este pues bueno aquí ya tenemos tolerancia a fallo 1 ¿sí? puesto que por ejemplo aquí tenemos nosotros nuestro procesador que se está comunicando con un HMI con algunos dispositivos de entradas y salidas controles de motores ¿sale? con una computadora para monitorear el proceso probablemente y si nosotros llegamos a tener apertura en algún punto supongamos en este punto llega a abrir nuestra red de Ethernet pues este mismo procesador se sigue comunicando con todos los dispositivos ¿no? de manera interna existe un auto un autoajuste de este procesador en el cual empieza a comunicarse por los dos lados por los dos procesadores por los dos canales que tiene de Ethernet ¿sí? para no perder la comunicación entonces en este tipo de arquitectura ya tenemos tolerancia a fallo 1 también otra de las ventajas de este tipo de arquitecturas de este tipo de topologías perdón es el que nosotros podemos tener un tiempo de recuperación rápido desde un punto ¿sí? como ahorita les mencionaba se cae la conexión en algún punto y en automático el equipo se levanta nuevamente la comunicación por el lado que esté disponible ¿cuál es una de las principales desventajas? pues bueno es que la configuración de los dispositivos suele ser un poquito más compleja puesto que tenemos que definir cuál va a ser el dispositivo administrador de la red y tenemos que crear por ahí una tablita de la ubicación de los dispositivos entonces tenemos que a diferencia de la red lineal pues que no tenemos que realizar prácticamente una configuración específica para esa topología pues en este tipo nillo sí y también pues podemos llegar a tener incompatibilidad de algunos dispositivos si tenemos puros dispositivos de la marca de Rockwell ahora sí que hay dispositivos que no estén obsoletos pues tenemos una alta probabilidad si no es que al 100% de que son compatibles todos estos dispositivos de Rockwell para meterlos a este tipo de redes y así empezamos a jugar con algunos otros tipos de dispositivos algunas cámaras de algunas otras marcas variadores pues pueden llegar a ser incompatibles con este con esta topología y pues bueno la topología estrella que ahora sí que es la más común o la que más se emplea en los equipos de automatización en nuestras células de producción en nuestra maquinaria este pues porque en realidad es una es un tipo de red fácil de diseñar es una red fácil de configurar de llevar a cabo sin embargo este bueno en este también tenemos pues un una tolerancia alto al fallo si llega a haber la apertura de algún dispositivo solamente ese dispositivo va a tener problemas y ya va a depender de nuestra aplicación si es que la máquina puede seguir trabajando o no ¿sale? pero es mucho más flexible en ese aspecto y pues bueno también el mantenimiento y la resolución de problemas es más fácil porque pues el conmutador el switch que tenemos aquí pues nosotros solo podemos estar diagnosticando las condiciones de comunicación con cada uno de los dispositivos ¿sale? también este cuando ya ocurre algún problema con algún dispositivo pues este no hay mayor problema este si se llega a dañar alguno de estos equipos que están interconectados pues prácticamente no más volvemos a instalar uno que tenga una configuración este similar y levantamos la red sin mayor problema la principal ventaja de estos pues bueno es la parte del coste porque pues este cada uno de los dispositivos deben estar cableados al switch entonces aquí ya tenemos distancias de por medio grandes distancias pues tenemos que tender muchos y largos tendidos de cable ¿no? ese podría ser este principal problema y pues que también dependiendo del número de dispositivos pues debemos de tener un mayor número de puertos aquí ya sabemos que si nosotros compramos un switch que tenga una cantidad reducida de puertos 5 o 6 puertos pues va a ser mucho más económico que tenga uno de 20 ¿no? entonces en el uso de esta topología pues íbamos a necesitar mayor número de puertos aunque es la que probablemente en la mayoría de los casos funciona de mejor manera ¿vale? muy bien hasta ahorita este ingenieros tienen algún algún comentario alguna pregunta que que quieran hacer al respecto ¿sí? sino para que ya pasemos a ahora sí lo que es el tema de las buenas prácticas en cuanto al diseño de la red en nuestra maquinaria bueno siendo pues tenemos que la primera recomendación es la segmentación la segmentación de nuestras de nuestra red ¿sale? ¿qué es la segmentación? pues bueno como dice la diapositiva es el es el proceso durante nuestro diseño en el que nosotros vamos a a delinear qué dispositivos de automatización deben de estar en la misma LAN ¿sale? y luego este segmentamos todas las demás LAN ¿sale? primero definimos qué dispositivos debe estar en una misma red y luego vamos creando otras otras redes locales este es un aspecto este aspecto de segmentación pues es un aspecto clave para el diseño de una célula de producción de máquina puesto que nos va a ayudar es muy importante ya que nos va a ayudar a administrar las propiedades de comunicación en tiempo real de la red ¿sale? y al mismo tiempo pues nos va a permitir una comunicación mucho más fluida si nosotros no tenemos una red segmentada si tenemos una misma red local para toda la máquina para todos los dispositivos vamos a poder empezar a tener problemas de latencia en nuestros dispositivos ¿sí? los paquetes que deben de llegar a los dispositivos empiezan a llegar con ciertos tipos de retraso y eso se puede ver manifestado en un comportamiento pues erróneo de la máquina ¿sale? en especial para algunos sistemas que son críticos por ejemplo el control de un servomotor imagínense que el paquete que lleva la información de que el motor debe de detenerse llega un segundo después de lo que debería llegar pues este servomotor que lleva una gran velocidad pues se nos va a pasar en cuanto a la posición ¿sí? y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas con la máquina va a haber algunos dispositivos que bueno medio segundo un segundo de retraso de los paquetes pues no no implica mayor problema pero va a haber algunas máquinas que pues sí tienen que sí tienen dispositivos que son críticos ¿sí? entonces esta parte de nosotros segmentar nos va a ayudar pues a eficientizar ese tráfico de la información ese tráfico de datos ¿sale? ahorita lo vamos a ir detallando un poquito más y pues bueno también esta parte de la segmentación nos va a ayudar a incrementar un poquito la seguridad de nuestra red ¿sale? también ahorita más adelante hay un tema que es especialmente de seguridad ahí vamos a también mencionar cómo es que la segmentación pues nos ayuda a proteger nuestra red ¿no? si por alguna cuestión alguna persona no deseada logra entrar a una red a una máquina a un segmento de red de una máquina pues que no eso no si nosotros tenemos nuestra máquina segmentada pues nos va a ayudar a que a lo mejor esa persona tenga acceso solamente a algunos dispositivos y no al control completo de la máquina o de la infraestructura de toda la red de la planta ¿sale? entonces este ¿cuáles son los principales tipos de segmentación que tenemos en una red de Ethernet? pues bueno la segmentación física y la segmentación lógica ¿de qué se trata la segmentación física? pues bueno esta parte de segmentación física es muy común en las redes de Ethernet actuales sin embargo este si nosotros es muy útil sin embargo si nosotros llegamos a aplicarla de manera excesiva en una red de Ethernet pues vamos a terminar por no tener interconectividad ¿sale? entre los dispositivos voy a regresar un poquito en las dispositivas por ejemplo en esta en esta diapositiva en donde vemos toda la arquitectura de nuestra planta pues bueno nosotros podríamos requerir o para nosotros podría ser una muy buena idea tener una segmentación física aquí de esta red ¿sí? no sé por ejemplo a lo mejor de este robot que existiera una segmentación física de este robot para que no más tuviera acceso a este procesador sin embargo en el momento en el que algún algún equipo de nuestra planta no se quisiera entrar a monitorear el desempeño de ese robot pues no podríamos tener conectado ese servicio ¿no? perdón me regreso a la diapositiva en la que íbamos ¿sí? y este pues bueno aquí tenemos el diagrama muy típico de cómo se lleva a cabo una segmentación física en cuanto a dispositivos de de automatización por ejemplo por ejemplo este nosotros tenemos aquí nuestro nuestro PLC ¿sale? este PLC el cual cuenta con con dos tarjetas de comunicación que son estas dos dos tarjetas de comunicación de Ethernet ¿sale? pues bueno tenemos estas dos tarjetas y en una de las tarjetas pues tenemos conectados los que son nuestros dispositivos de de entradas y salidas que son estas de aquí abajo ¿sí? y en la otra tarjeta pues tenemos conectados nuestro HMI todo esto a través de un de un switch aquí arriba y un switch aquí abajo ¿sí? bueno este aquí nosotros tenemos dos redes completamente diferentes a partir del hecho de que estamos utilizando dos tarjetas de comunicación pues tenemos dos redes completamente diferentes entonces si nosotros en algún momento dado necesitamos que nuestra información de nuestro procesador a nuestro módulo de entrada y salida sea muy veloz y que no que no le vea que no se vea afectado por el tráfico de la red de acá arriba pues esta es una buena implementación hacemos una segmentación física sin embargo no si en algún momento del proyecto a futuro nosotros quisiéramos no sé a lo mejor en esta HMI poner pantallas de monitoreo de este módulo de entradas y salidas pues no sería este completamente posible el jalar todos esos datos a esta HMI lo podríamos hacer a través del código del procesador sí pero acuérdense que este es un PLC diseñado para controlar una máquina no está diseñado para como para funcionar como un puente entre dos redes de Ethernet entonces sí puede hacer esa tarea sin embargo no la desempeña de la mejor manera ¿no? entonces este es un este es un método muy utilizado tener tarjetas diferentes con diferentes IPs para controlar diferentes partes de nuestra maquinaria aquí lo estamos viendo en el ejemplo con un procesador ControlLogix que tiene dos tarjetas de comunicación de Ethernet pero recuerden que ahorita también ya tenemos algunos otros procesadores tanto ControlLogix como CompactLogix que tienen dos tarjetas de comunicación y cada tarjeta de comunicación puede tener una IP diferente y es exactamente esta misma función ¿cuál es el alcance y las repercusiones de 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 esto de implementar una segmentación física pues bueno ya lo mencionamos ahorita los dispositivos en la en el ejemplo anterior o bueno aquí también aparece otra vez el ejemplo en la parte inferior izquierda este por ejemplo este dispositivo de entradas y salidas el que está hasta abajo pues no es accesible a través de de los protocolos de SIP que porque limitan la interconectividad con los dispositivos de arriba ¿sale? y como les mencionaba pues bueno un controlador no fue diseñado para enrutar o para conmutar o hacer esa función de tráfico entonces podría este hacer esa tarea con mucha lentitud ¿sí? y pues bueno este también si nosotros hiciéramos uso de configuraciones automáticas de estos dispositivos entradas y salidas en cuanto no sé si nosotros utilizáramos funciones como el Automatic Device Configuration ¿sí? en este caso podríamos llegar a tener problema para ejecutarlo ya sea hacia alguna parte de nuestras redes ¿sí? en este ejemplo no pero si utilizamos en exceso esto de 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 la segmentación física podríamos llegar a tener algunos lugares en donde ya no podemos aprovechar esas funciones automáticas de configuración de los dispositivos y pues bueno este también podemos llegar a puede llegar a implicar un mayor costo este también por el hecho de que tenemos que comprar en este caso dos tarjetas de Ethernet entonces tenemos que tener muchas más interfaces de comunicación de Ethernet lo cual pues podría incrementar el costo de de nuestra aplicación y pues bueno ¿cuál es? en cuanto al primer punto que mencionábamos nosotros aquí sobre que estos dispositivos de entradas y salidas los que están aquí en este dibujo podrían llegar a tener problema de comunicación con una HMI si es que en un futuro quisiéramos implementar esta comunicación ¿cuál es una posible solución? pues bueno acá lo tenemos en el lado derecho tenemos el ejemplo de lo que es una red segmentada físicamente sin embargo aunque existen estas dos tarjetas de segmentación física de la red pues estas dos tarjetas van conectadas a un mismo switch ¿sí? y ahora sí aunque aquí tenemos una segmentación física por las tarjetas de comunicación si en un momento se decide que nosotros queremos jalar información de los dispositivos de entradas y salidas a la HMI pues bueno sería cuestión de nada más meternos a la configuración del switch y habilitar esta parte ¿no? entonces si ustedes también cuando estén utilizando la segmentación física también es muy recomendable que aunque exista esta segmentación física se valgan de algunos dispositivos que les ayuden a hacer una segmentación lógica para complementarlo y bueno ¿qué es la segmentación lógica? dentro de los switches industriales que existen en el mundo pues bueno la manera en la que hacen esa segmentación lógica es a través del concepto de las redes virtuales o bilans ¿sí? ¿qué es una bilans? pues bueno es un como lo dice aquí el concepto es un dominio de difusión lógico ¿sí? no es físico es lógico que pueda abarcar múltiples segmentos físicos de LAN ¿sí? ¿a qué se refiere este? pues bueno así como lo vemos en nuestra figura de aquí abajo en la parte inferior izquierda pues si se fijan tenemos una sola red entonces físicamente se ve como una misma red todo lo tenemos interconectado de manera en estrella a un switch sin embargo dentro de la configuración de este switch existe una definición lógica en la que vamos a decirle que en realidad existen diferentes redes aquí vemos una red en color negro ¿sí? la que tiene los cables por así decirlo en color negro es una sola red la que está en color con línea punteada en color rojo es otra red lo que está en línea punteada color verde pues es otra red ¿sí? todo esto lo vamos a definir en un switch ¿sale? y pues bueno este este mismo estas mismas redes virtuales pues pueden abarcar múltiples segmentos físicos ¿a qué se refiere? como lo vemos acá en la imagen de la derecha si se fijan aquí nosotros pareciera que tenemos tres diferentes redes una con un switch bueno cada una con un switch la de arriba la de en medio y la de abajo ¿sí? sin embargo si nosotros interconectamos con un troncal estos switches pues podríamos llegar a implementar las redes virtuales ¿sí? y de igual manera la línea punteada verde corresponde a una VLAN esos dispositivos están interconectados que son los que están aquí ¿no? en este caso aparece una computadora y un teléfono de este IP para la red de color rojo que bueno está conformada por un procesador un módulo de entradas salidas y una y un variador y pues otra red que es similar este en aspecto a la red a la red de color rojo a la VLAN de color rojo ¿sale? esta a lo mejor la VLAN 10 es una máquina la VLAN 10 la VLAN 20 es otra máquina probablemente ¿sí? este entonces con esto vemos que aunque es es una red físicamente de manera lógica lo tenemos dividido por diferentes redes o sin embargo si tenemos aparentemente tres redes diferentes pues pueden estar conformadas por más redes virtuales ¿sale? entonces ¿para qué nos ayuda estructurar esta función de la VLAN? pues nos permite agrupar estaciones segmentadas lógicamente por funciones ¿sale? fíjense como aquí en este ejemplo nosotros tenemos dividido una subred para a lo mejor los dispositivos de la compañía lo que son computadoras y lo que son teléfonos de IP entonces ahí nosotros estamos dividiendo nuestra nuestra red por una función o bien podemos tener una función perdón una red virtual solamente para cámaras de vigilancia ¿sale? otra red nada más para teléfonos otra red nada más para servomotores ¿sí? otra red nada más para los PLCs entonces ahí estamos hablando que estamos separando o estamos segmentando nuestra red lógicamente por funciones o bien a nosotros nos podría interesar separar o segmentar nuestra red no por funciones sino a lo mejor por áreas de nuestra planta o por máquinas ¿sí? esto ya depende mucho de pues ahora sí que de la planta de la que estamos hablando ¿sale? ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se configura un switch de 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 rober para crear estas funciones ¿sí? porque muchas veces se queda de manera muy este conceptual ya sabemos que se puede hacer pero no no sabemos qué tan complicado es ahorita vamos a ver que en realidad es es algo este sencillo esta parte de la de la segmentación de la de la red de manera lógica pues nos puede ayudar a mejorar mucho el rendimiento de la red Si tenemos, como yo les decía, en lugar de tenerlo todo en una sola red, donde todo el tráfico está corriendo para todos lados, pues nuestra red va a ser lenta. Sin embargo, si la tenemos bien organizada, supongamos que en el ejemplo del lado derecho, nuestro controlador solamente se debe de comunicar con este módulo de entradas o con el variador 1, solamente a esos dispositivos les va a mandar la información. Los otros dispositivos no van a ver ese procesador. De esta manera es como estamos eficientizando la comunicación. Pues bueno, ya este... Perdón. La segmentación con redes virtuales, pues también tiene algunas repercusiones y tiene sus alcances. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos de estos, los más significativos. Por ejemplo, tenemos aquí en el segundo punto, que es uno de los más importantes. Todos los dispositivos finales, llámese un variador, llámese una pantalla de HMI, llámese un procesador, pues tienen una capacidad limitada para manejar información que reciben. Entonces, si nosotros, si un procesador está recibiendo muchos paquetes de toda una línea de producción, aunque ese procesador excluya los paquetes a los que no les tiene que hacer caso y solo agarre y le haga caso a los paquetes que tienen la información de que son para él, todo ese rechazo de paquetes que no eran para él, pues le toma un cierto tiempo de procesamiento a nuestra parte de la red. Sin embargo, si nosotros aquí ya logramos que cada dispositivo solamente reciba lo que es para él, pues estamos eficientizando el procesamiento de dicho dispositivo. Y eliminamos todas estas partes de retrasos en la red o de, o de, o de, o restrazo del mismo dispositivo por estar procesando tanta información que en realidad era información no útil, ¿sale? Pues bueno, también yo ahorita les mencionaba sobre las VLAN que proporciona seguridad a nuestras redes. Esto lo hace, pues, de dos maneras. Si nosotros, este, yo ahorita les mencionaba, si entra alguien, algún, en el ejemplo anterior, de la diapositiva anterior, supongamos que alguien, este, logra conectarse físicamente a esta red que está de color negro, pues bueno, si por desgracia logró entrar a esta red y toma control de estos dispositivos, pues no va a poder tener acceso a los demás dispositivos. Entonces, nosotros podríamos tener algunas, algunas redes con mucha más protección para el acceso a usuarios y otras que no son, que no son segmentos a lo mejor muy críticos, podemos bajar un poquito la guardia por ese lado. ¿Sí? Y bueno, estas son las principales, este, repercusiones de lo que es, este, una, una implementación de las redes de VLAN. Y, pues bueno, también, este, se me estaba pasando el hecho de que nosotros segmentemos, vayamos segmentando nuestra, nuestra red en una planta y en una máquina, pues nos va a ayudar también a tenerlo un poquito más organizado. Si nosotros lo tenemos separado así, tal cual, por módulos, o por redes, o por subredes o redes virtuales, pues cuando nosotros vayamos a trabajar en alguna parte, en algún dispositivo de esta máquina, pues no vamos a ver todo, este, toda una interconexión compleja de dispositivos, nada más lo que nos compete. Aquí nosotros, yo ahorita les mencionaba, podemos tener diferentes estrategias para la segmentación. ¿Sí? Existen, este, muchos enfoques que nosotros podemos, con lo que nosotros podemos segmentar una red. Aquí tenemos el ejemplo de una planta, esta es una vista aérea de una planta de producción, y pues bueno, vemos que por ejemplo, para el, para el, en la, en lo que está indicado con el número uno, ¿sí? Con el, aquí tiene el círculo con el número uno, pues es porque tenemos, a lo mejor aquí segmentado, por, por las secciones funcionales de cada uno de los pisos, ¿sí? Si, este, por ejemplo tenemos aquí, para, para nuestro piso de llenado, ¿sí? Nosotros tenemos, podemos tener una separación de una red, todo esto puede ser, llegar a ser una red, un segmento de red, o bien lo que son las oficinas, puede ser un segmento, otro segmento de red, o bien lo que es el área de empaque, todo esto puede ser un segmento de red. Nosotros podemos tomar esa estrategia de segmentación, ¿sí? Por funciones de la planta. O bien, este, dentro de, de cada una de ellas, pues también podríamos tener diferentes segmentos, por ejemplo en el, la figura, el número dos, que aquí nos está indicando, que lo podemos tener, a lo mejor separado, por líneas de producción, ¿sí? Tenemos aquí, que está, en color verde, está indicando, la producción de un producto regular, es una bebida, este, regular, y, este, en color azul, tenemos otro segmento de red, que es, este, una, una producción de un producto, a lo mejor de veridad oscura, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, que podemos seguir diferentes estrategias, para, estrategias para lograr la segmentación. A grandes rasgos, las recomendaciones, para lograr una segmentación exitosa, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, una es, minimizar los tamaños de la LAN, lo más posible. Si nosotros, tenemos toda una máquina completa, y tenemos una sola LAN, con muchos dispositivos, yo ahorita les comentaba, hacer una red, complicada de administrar, tenemos, tenemos que dividir, toda esa red, compleja, en pequeños segmentos de LAN, ahora sí que, este, los, los, en tamaños lo más, lo más pequeño es posible, también, este, no vamos a utilizar, una LAN para cada dispositivo, o una LAN para cada dos dispositivos, ¿sí? Pero sí tenemos que pensar, en minimizar lo más que se pueda la LAN, y, este, pues también, porque cuanto más pequeña, sea cada uno de esos segmentos de red, pues para nosotros, va a ser más fácil administrar, administrar, y que, los datos, y que, pues todos los datos, que estén corriendo por esa red, corran de mejor manera, o para llegar a solucionar ciertos problemas, cuando, cuando existe algún dispositivo en falla, ¿sale? De esta manera, podemos mantener comunicaciones, más en tiempo real, ¿sí? ya que, pues el tráfico, de ciertos paquetes de red, pues están, están restringidos, hacia todos, hacia todos los demás dispositivos, nada más van a los dispositivos, que nosotros queremos, que lleguen a esos paquetes, ¿sí? Entonces, en caso dado de necesitar comunicaciones en tiempo real, como es, yo ahorita les mencionaba, el ejemplo de los servomotores, pues es más, es más, este, fácil de mantener esa, esa comunicación. También las VLANs, y más pequeñas, también aíslan los dispositivos, en un momento dado, de dispositivos defectuosos, ¿sí? Si nosotros, en una sola máquina, tenemos que empezar a dar, tenemos una sola LAN, sin estar segmentada, tenemos todos los dispositivos en una misma red, y por alguna cuestión, algún dispositivo empieza a dar broncas, de su tarjeta de red, pues esta red, este dispositivo, le va a empezar a meter retraso, a toda la máquina, ¿sí? Y se va a ver ahora, así que va más, más afectada, este, la integridad de esta, de esta máquina, o del proceso. Sin embargo, si nosotros segmentamos, tenemos bien segmentada, ya sea física, o lógicamente, esta, esta red, pues en el momento en el que ocurre el problema, con algún dispositivo, pues solamente los dispositivos, que estén en esa, en ese pequeño segmento, podrían tener un, un, este, pues un comportamiento, erróneo, del, 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 sistema, ¿no? Y no, no toda nuestra máquina, así es como vamos, por también bajando, pues el riesgo, de que cuando se dañe algún equipo, por la parte de red, nos pueda repercutir, en todas las demás, equipos de la máquina. ¿Cómo se implementa una VLAN, en este, en un switch, Stratix 5700? En este caso, yo voy a abordar el 5700, porque es el equipo, que yo tengo aquí, como un demo, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo, supongamos que nosotros, eh, ya tenemos, nuestro switch, compramos, el cual, es un switch, a estar de 5700, que puede hacer, esta función de, generar las redes virtuales, las VLANs, y pues nosotros, eh, lo vamos a integrar, a una máquina, eh, o a una línea de producción, mejor vamos a decirle, que es una línea de producción, en esta línea de producción, pues tenemos dos procesadores, ¿sí? Tenemos, el, perdón, me regreso, este, tenemos este, este controlador, que va a estar conectado, al puerto 3, y este controlador, va a mandar información, pues a la HMI, así que va a estar conectada, al puerto 1, entonces aquí vamos a decir, que vamos a utilizar, una misma VLAN, para estos dos dispositivos, y también tenemos, un controlador, conectado al puerto 4, eh, que nosotros, vamos a conectar, a un variador, que está conectado, en el puerto 2, ¿sí? Y esta va a ser una misma VLAN, si se fijas, es un color rojo, oscuro, o tinto, y esta va a ser otra VLAN, ¿sí? Entonces estos dispositivos, van a tener comunicación, entre ellos, vamos a tener otra VLAN, de color azul, que son dos computadoras, administrativas, posiblemente dos computadoras, que están monitoreando, o se están intercomunicando, entre ellas, a lo mejor son las computadoras, de los programadores, de mantenimiento, podría ser, ¿sí? Entonces estos, estos dos equipos, se intercomunican entre ellos, para mandarse, algún tipo de archivos, o de información, ¿sale? Y tenemos otra red, otra red virtual, este, de color verde, que bueno, en este caso es una, es una cámara, y es un dispositivo, este, me parece que es un dispositivo, lector de, como de, de, de RFID, o de código, no estoy seguro, de que sea este ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una, es una, es una VLAN separada, porque tenemos otro tipo de datos, por aquí. Bueno, entonces, este, nosotros queremos, si nosotros implementamos aquí un switch, que no sea un switch administrable, un switch que no puede hacer VLANs, pues nosotros con interconectemos todos estos dispositivos, vamos a tener que cuando este controlador, por ejemplo, lo mande un paquete de información al switch, el switch lo que va a hacer es que lo va a distribuir a toda la red, lo va a mandar a todos los dispositivos, ¿sí? Y es precisamente lo que no queremos, porque, si a lo mejor este controlador va a mandar un paquete a la HMI, pues para qué queremos que los demás dispositivos estén recibiendo esos paquetes, que no van a utilizar, lo único que nos va a hacer es entorpecer el tráfico, si nosotros por alguna cuestión, este drive que está aquí, necesita tener los paquetes justo a tiempo, para no hacer, no sé, a lo mejor para no pasarse en cuanto al control de paro de un motor, que lo haga en el momento en el que se debe, pues es donde tenemos que hacer el uso de estas VLANs. Entonces, un switch administrable de Rockwell, algunos modelos, los que son un poco más completos, ahorita vamos a ver en detalle cuáles son esos modelos, son los que pueden hacer esa función de, de generar VLANs. Bien. A ver, permiten un minuto para... Ok, ingenieros, hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran realizar. Bueno, vamos a continuar con la explicación del ejemplo. Yo ahorita tengo, estoy conectado a esta computadora, tengo conectado a un switch Stratix 5700, el cual tiene una configuración, prácticamente de fábrica, yo lo único que hice fue ponerle una dirección IP a este switch. ¿Sale? Fue lo único que yo le he hecho. Entonces, al momento de que entro a la parte, a la página de configuración de este switch, primero, pues, me va a pedir una contraseña para poder entrar. ¿Sale? Está por aquí algunos segundos. Y, este, bueno, lo primero que vamos a hacer para este switch, le vamos a decir qué tipo de dispositivos van a estar conectados en cada uno de los puertos. veamos aquí en la presentación, ah, ¿cuál es esta? ¿Sí? Que tenemos diferentes tipos de dispositivos. Tenemos algunos dispositivos que son de automatización, como son los controladores, como son las HMI, como son los variadores. Tenemos otros tipos de dispositivos que son las computadoras, ¿sí? O algunos otros dispositivos de otro tipo de datos en nuestra planta. ¿Sale? Entonces, lo primero que nosotros recomendamos, esta es la página en la que vamos a configurar nuestro switch, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta función de Smart Ports. En esta parte de Smart Ports, esta es una característica que tienen los switches administrables, porque vamos a definir el rol de cada uno de los puertos. Le vamos a decir qué tipo de dispositivo va a ir conectado a cada uno de los puertos. Esto nos va a ayudar mucho para lograr detectar qué tipo de datos son los que deben de salir por cada puerto. Y también, un poquito más adelante que veamos esta parte de que mencionemos esto de la priorización de los paquetes, vamos a ver por qué es necesario esta parte de Smart Ports. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos que nuestro puerto número uno, aquí lo vamos a editar. Lo vamos a editar aquí. El rol no tiene hasta ahorita, es una configuración de fábrica, no tiene ningún rol de qué tipo de dispositivo. Nosotros le vamos a decir que es una computadora para automatización y guardamos la configuración. Si se fijan acá en la presentación estamos diciendo que el puerto uno va a ser una computadora, ¿sí? Una computadora que es de un programador de todos estos sistemas. En el puerto dos vamos a tener un variador, ¿sale? Entonces aquí le vamos a decir que el rol que va a desempeñar este puerto dos pues va a ser un dispositivo de automatización y guardamos nuestra configuración. ¿Sale? Para el puerto tres va a ser un controlador el cual también es un dispositivo de automatización. ¿Sale? Y así vamos a ir asignando el rol a cada uno de los puertos. Si nosotros vemos cuáles son las opciones que tenemos para cada uno de los puertos pues bueno, hay diferentes dependiendo del tipo de dispositivo que vamos a conectar. Tenemos Automation Device, dispositivo de automatización, tenemos un multipuerto para dispositivos de automatización. Si en uno de estos puertos vamos a agregar alguna red lineal conformada por dos o más dispositivos de automatización, esta es la configuración que tenemos que seleccionar. ¿Sí? Bueno, una computadora de escritorio para automatización, podríamos tener una computadora virtual para automatización. Podríamos decirle que en cada uno de los puertos vamos a tener conectado un switch, podríamos decirle que vamos a tener conectado un router, que vamos a tener un teléfono, que vamos a tener un wireless por el cual vamos a interconectar más dispositivos de automatización, algún access point, alguna antena de Wi-Fi. ¿Sale? Y este, pues bueno, tenemos otras opciones también para estos dispositivos inalámbricos. o nada más podemos habilitar un puerto que va a ser para el monitoreo del estatus de nuestro switch. ¿Sale? Entonces, en base a nuestro ejemplo, pues tendremos que definir el rol de cada uno de estos puertos. ¿Sí? Ya que tenemos definido, supongamos que aquí ya definimos el rol de todos estos puertos, este, del puerto 3, del puerto 4, lo que sigue, ¿sí? Supongamos que aquí ya terminamos. Voy a poner este dispositivo de automatización. Ya guardamos nuestra configuración. Ahora, lo que nosotros tendríamos que hacer es dar de alta las redes virtuales que vamos a utilizar. Eso lo vamos a hacer aquí en VLAN Management, la administración de las redes virtuales. Vamos a ver aquí nuestro ejemplo, vamos a regresar. Y por lo pronto vemos que aquí tenemos en color azul 1, en color tinto 2, color rojo 3, y en color verde 4 redes virtuales diferentes. ¿Sí? La red virtual 1, este, nosotros, cuando, cuando tenemos un switch, siempre va a haber, por lo menos, va a haber una red virtual por default, que va a ser la red 0, 1. Y nosotros vamos a crear las demás redes. En este caso, yo le puse red virtual 20, red virtual 10, y en este, el color verde no tiene el nombre, pero supongamos que es la red virtual 30. O podemos decir la red virtual 2, 3, 4, sí, podemos seguir el orden de números que nosotros deseamos. Entonces, vamos a crear, además de la red virtual que ya está por default, que es la número 1, vamos a crear otras 3 redes virtuales. Si se fijan aquí, yo ya regreso a la configuración de mi switch. Me entré aquí a la parte de VLAN Management. yo ya tengo dado de alta 1 una red virtual, como yo les había dicho, es la red virtual 1. Entonces, vamos a crear otras 3. Vamos a crear una red virtual que se llama, va a tener la ID 20, y le vamos a poner VLAN como nombre, VLAN 20. como nuestro sistema va a ser, podría ser de IPs estáticas o IPs dinámicas, en este caso, lo más común que nosotros utilicemos en nuestras redes industriales, en una máquina, es que sean IPs estáticas. Entonces, nosotros le vamos a decir el rango de nuestra red virtual. ¿Sale? Nuestra red virtual, en este caso, va a ser 192.168.20, que es el ID de esta VLAN, punto 1. Punto 1, porque es el gateway por el cual nos vamos a intercomunicar. Esa va a ser nuestra puerta de enlace. Y aquí ya creamos una primer red virtual. Sí, aquí está. Vamos a crear las otras dos, que va a ser la red virtual 30, le vamos a poner como nombre VLAN 30. Le vamos a poner el rango de las IPs que vamos a tener, pues también le vamos a poner, siguiendo un poco la lógica, 168.30.1, que es la red, la VLAN 30. Y vamos a crear una tercera. Le vamos a poner VLAN 40. también con IPs estáticas. ¿Vale? Entonces aquí nosotros ya creamos tres diferentes VLANs, además de la de port default. Y si se fijan, cada una de estas VLAN tiene algunos puertos ya asignados. En este caso, nuestro VLAN por default tiene todos los puertos del switch, los 10 puertos del switch los tiene asignados para ella. ¿Sí? Vamos a empezar a configurar, entonces, ahora sí le vamos a decir para cada una de estas VLANs, cuáles son los puertos que deben de ser seleccionados. Esto lo vamos a hacer aquí en Port Settings. Voy a regresar a la imagen del ejemplo. Y ahora sí vamos a decir, bueno, el puerto 1 lo quiero para mi VLAN 1. El puerto 2 lo quiero para mi VLAN 20. El puerto 3 lo quiero para mi VLAN 10. El puerto, este, bueno, este es, creo que tengo aquí un error porque repetí el número de puertos. Supongamos que este es el puerto 4, el puerto 5 lo quiero para mi VLAN 10 y el puerto 4 para mi VLAN 20. En esta página es donde le vamos a decir exactamente esto. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros 10 puertos de nuestro switch y le vamos a decir, bueno, voy a editar mi puerto 1. El puerto 1, vemos que aquí viene una configuración un tanto extensa. Ahorita vamos a ver nada más la parte de la VLAN. Hasta ahorita tiene asignado que el puerto 1 se va a comunicar por nuestra VLAN 1. Aquí están las VLANs que nosotros ya dimos de alta. ¿Sí? Entonces, esta VLAN, el puerto 1 quedamos que iba a la VLAN por default que es la VLAN 1. Esa sí la dejamos. ¿Sí? Y ahora le vamos a decir, pues bueno, que el puerto 2, déjenme regreso al ejemplo, el puerto 2 va a ir para la VLAN 20. Entonces, ahora si editamos nuestro puerto 2 para decirle que este puerto se va a comunicar solamente para la VLAN 20. El puerto 3 va a ser para la VLAN 10. ¿Sí? Aquí ya ni la creyó, pero supongamos que es la VLAN 30. Me hizo falta un poquito repasar el ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que la idea se capta fácilmente. Entonces, en este campo, en esta página es donde nosotros vamos a ir definiendo cada uno de los puertos a cuál VLAN corresponde. De tal manera que cuando nosotros lleguemos esta información, ya vamos a tener, pues, esta información. Va a ser lo único que vamos a necesitar nosotros configurar nuestro switch para asegurar que ahora sí, entonces, lo que esté conectado en el puerto 4, que es la VLAN 20, solamente se va a comunicar con lo que esté conectado por el puerto 2, que es la misma VLAN 20. ¿Sale? No va a mandar paquetes de información a los demás dispositivos. ¿De acuerdo? Y lo mismo para las demás VLANs. ¿Sí? Entonces, esto es lo único que tenemos que configurar en un switch Stratix 5700 para hacer una segmentación lógica por VLANs. ¿Sí? Es una de las tantas ventajas que podemos tener de un switch administrable. Hasta aquí algún comentario, ingenieros, alguna pregunta. Está relativamente fácil, ¿no? ¿Cómo se configura un switch Stratix para utilizar esta funcionalidad de VLANs? Ok. Pensando en un ejemplo un poquito más complicado. ¿Sí? Tenemos una arquitectura muy similar a la que veíamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Tenemos diferentes VLANs en las cuales se comunican en algunos dispositivos aprovechan de esa parte de VLANs. Pero supongamos que en esta ocasión, por alguna cuestión de nuestra máquina o de nuestra línea de cocción, queremos que este controlador que está en la VLAN 20 se llegue a comunicar con la VLAN con este otro controlador que está en la VLAN 10. ¿Sí? Como ya tenemos una segmentación lógica, estos dos procesadores no podrían llegar a comunicarse, no podrían llegar a mandarse cierta información. Supongamos que en algún momento queremos ya permitir esa comunicación o queremos que cuando este dispositivo, este controlador de aquí abajo, mande un paquete específicamente para este controlador, bueno, que este controlador lo llegue a recibir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí necesitamos utilizar este concepto de inter-VLAN routing. Tenemos que inter-routear las VLANs. ¿Sí? Para esto, nosotros tendríamos que utilizar además un router que está aquí representado. Tenemos nuestro switch aquí abajo, que es nuestro switch de capa 2 o un Stratix 5700 y tenemos que conectar aquí un dispositivo que sea de tipo capa 3 en el cual este dispositivo va a tener acceso a todas las VLANs y este router va a tener la tarea precisamente de rutear, de tomar el paquete que viene de este controlador y lo va a rutear específicamente a este otro controlador. No lo va a enviar a toda la red, lo va a enviar específicamente ruteado a este controlador que es el que tenemos que se envíe. Entonces, hasta este nosotros necesitaríamos comprar probablemente otro dispositivo que sea de tipo capa 3, un switch con más características ¿sí? Un switch de algún otro modelo que tenga esa característica de ruteador. Bueno, para buena noticia nosotros dentro de el mismo switch Stratix 5700 Rockwell Rockwell ya habilitó esta función de router. Entonces, esta misma función de router está embebida en este switch. Nosotros podríamos llegar a hacer un interruteo de estas VLANs con un mismo dispositivo. Ahora, yo les voy a hacer la recomendación y les voy a hacer la observación. Este router que está aquí es un router digamos no es de alto desempeño. Si nosotros tenemos un switch con 3 o con 4 o con 5 VLANs y las queremos interrutear, este equipo no sirve. Pero si tenemos muchas VLANs con muchos dispositivos, a nosotros querer explotar este router que está internamente embebido en el Start 5700, no se va a desempeñar de la manera adecuada. O sea, este router está hecho para pocas VLANs y para pocos dispositivos. Digamos que estamos hablando de unas 5 o 6 VLANs, cada VLAN con unos 7 u 8 dispositivos también interconectados. Y no podemos sobrecargar este router porque no nos va a dar el desempeño del procesador, del switch. ¿Sale? Este, ok. ¿Cómo vamos a habilitar este interruteo? Bueno, también es algo muy fácil de configurar. Nosotros ya que tenemos configurado nuestro switch, aquí ya me regresé a nuestra página de switch, ya que configuramos todos los puertos, cada puerto con sus VLANs, lo único que tenemos que hacer es en nuestra opción aquí de configurar en donde dice Routy, déjenme que se despliegue la página. Bueno, lo único que nosotros tendríamos que hacer es habilitar esta función, ¿sí? seleccionar esta opción, enable routing, ¿sale? Y este, aquí nosotros ya que activamos, que habilitamos esta función para que un dispositivo, siguiendo el ejemplo anterior, este dispositivo mande el paquete al ruteador y el ruteador a su vez lo mande específicamente al dispositivo que queremos que lo reciba, para eso nosotros ya vamos a hacer uso también de lo que son las, los gateways o puertas de enlace, ¿sí? Nosotros para este punto ya tendríamos que haber configurado en nuestro procesador, en estos procesadores, una puerta de enlace también, este, para este dispositivo del Switch A315700, ya ven que cuando nosotros configuramos la, la, la dirección IP de un PLC, casi siempre nada más ponemos la IP y la máscara de su red, pero cuando nosotros comencemos a hacer el interruteo de estos dispositivos tenemos que decirle cuál va a ser su puerta de enlace por la que va a salir, que quiere decir que este, este controlador cuando mande el paquete le tenemos que decir que la puerta de enlace, que, que este paquete no va a ir a, a solamente, no va a ir a para la VLAN, va a ir por una puerta de enlace que es esta de aquí, saber el router, el router se va a encargar de mandarla a la VLAN correspondiente, ¿sí? Ahorita no, no va a ser, no voy a poder entrar a la configuración de un procesador, no lo tengo yo aquí a la mano, este, pero bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta que cuando vamos a hacer interruteo de VLANs, ya es necesario entrar a ese concepto de configurar las, las puertas enlace, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otra posibilidad podríamos llegar a tener en nuestra máquina? Pues bueno, era como el ejemplo que veíamos hace rato, déjenme me regreso a la diapositiva, en, en esta diapositiva, en esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Podemos llegar a tener diferentes switches, en este caso los Startix 5700, para interconectar entre ellos de manera troncal, este, los dispositivos y tener acceso a, a las VLANs, este, que se encuentren físicamente en otro lado, ¿no? Así es como me habíamos manifestado este ejemplo en una planta, ¿sí? Tenemos diferentes switches, tenemos un switch 5700, supongamos en nuestro, en nuestra parte de embalaje, donde tenemos conectados diferentes controladores, diferentes, este, variadores, y acá tenemos en nuestra parte de, de, de embotellado, hablando del ejemplo anterior, que se trataba de una línea de producción de bebidas, ¿sí? Este switch se encuentra físicamente y ya vemos que tenemos diferentes, este, VLANs aquí configuradas, están identificadas por el, por el color de la red, por el, por el color de la línea. Si nosotros quisiéramos interconectar estos dos, estas dos switches para sacar ventaja a los de la, esta parte de las VLANs, aquí tendríamos nosotros que tener montado un switch de capa 2 solamente, ¿sí? pero aquí está indicando un router de capa 3, de tipo capa 3, porque estamos mencionando que para este punto ya vamos a querer hacer un interruteo de, de las VLANs, era lo que les comentaba yo ahorita, supongamos que este controlador le quiere mandar información a este drive que está en otra VLAN, tenemos que hacer uso de estos, de estos routers, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los casos en los que pudiéramos nosotros llegar a utilizar el ruteador embebido que está en Stratix 5,7100, ¿sí? Ahí ya nos estamos ahorrando como quien dice el costo de un, de un dispositivo extra. Me gusta mencionar este ejemplo de los routers porque recuerden que, de los routers embebidos, porque recuerden que ahorita estamos hablando de, de una sola máquina. es, es un hecho que cuando nosotros comencemos a interconectar muchas máquinas y muchas líneas de producción, pues a lo mejor este router embebido en nuestro switch Stratix nos va a quedar muy corto, pero recuerden que ahorita esta presentación está enfocada en lo que es una, una célula de producción, ¿de acuerdo? Bueno, eso fue lo que corresponde a segmentación de redes. ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo podemos utilizar un switch Stratix 5,7100 para segmentar una red? Bueno, de estas maneras hacemos una segmentación física, una segmentación lógica e incluso un interruteo entre estas segmentaciones lógicas creadas. Y ya vimos cómo se configura. ¿Qué otro aspecto dentro de una máquina para el manejo de datos en las máquinas que van a ser instaladas en una industria 4.0? Pues bueno, no podemos dejar de lado lo que es la seguridad de la información en la máquina. Nosotros nos debe interesar mucho cuidar esa información. Una, porque puede ser robada, aprovechada o puede ser o a lo mejor la pérdida de esa información puede implicar el comportamiento equivocado de algún motor o de algún control de válvulas o cualquier dispositivo dentro de nuestra máquina. ¿Está bien? Entonces, dentro de una máquina ¿qué podemos hacer para cuidar y garantizar la seguridad de la información? Lo primero que podemos hacer es configurar un filtrado de direcciones MAC dentro de nuestro switch Stratix. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Volvamos, aquí tenemos una arquitectura bueno, ya está un poquito diferente al ejemplo anterior. nosotros ya tenemos nuestro switch Stratix ya tenemos definida cuál va a ser nuestra topología cuáles son los dispositivos que van a ir interconectados y ya definimos que por ejemplo aquí al puerto al puerto 2 va a ir conectado una computadora ¿Sale? Al puerto 4 va a ir conectado otra computadora al puerto 5 va a ir conectado un variador al puerto 7 va a ir conectado un arreglo lineal en el que está un controlador y una HMI al puerto 10 va a ir otro controlador así fue como nosotros diseñamos nuestra topología nosotros podemos cazar para que cada uno de estos puertos solamente permita este un dispositivo con cierta MAC address ¿Sí? Como ustedes ya saben pues las MAC address son direcciones únicas para cada dispositivo que existe en el mundo no existen MAC address repetidas y cada dispositivo que se fabrica que tenga interconductividad con una red de Ethernet tiene una MAC address única y entonces nosotros podemos llegar a configurar nuestro switch para decirle ¿Sabes qué? Mira, en el puerto 2 además de que vas a poder de que vas a conectar una computadora de escritorio ya lo vimos en la opción de Smart Ports Esa computadora debe tener específicamente esta MAC address y en el momento en el que aquí en este puerto llegue alguien y se quiera conectar con una otra computadora que no sea esta MAC address que no le permita la comunicación ¿Sí? Esto podría ser porque están ahí posiblemente pues están tratando de conectar a otro dispositivo ¿No? Entonces para garantizar que nuestra red siempre está funcionando como nosotros la diseñamos que no llegue aquí a mejorar la máquina no está funcionando como debería y llega ahí nuestro ingeniero proactivo y empieza a cambiar a intercambiar los puertos ¿Sí? Como ya sabemos cada puerto está configurado para un tipo de dispositivo diferente Entonces eso es lo primero que podemos hacer en cuanto a garantizar la seguridad de la información en nuestra máquina Vamos a decirle en cada puerto qué dispositivo a partir de su MAC address está conectado ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno el bloqueo físico de puertos eso es más que obvio nosotros tenemos un switch de 20 puertos y de esos 20 puertos solamente utilizamos 15 quedan 5 puertos ahí abiertos en los que muy posiblemente va a querer llegar alguien cuando vea un puerto desocupado va a llegar con la computadora a quererse conectar a ver si hay internet a ver si va a ver desde aquí puede configurar el programa a ver si puede actualizar el firmware y todo esto pueden ser posibles puntos de riesgo lo que tenemos que hacer es bloquear físicamente esos puertos existen algunos seguritos de la marca de Panduit que van montados en cada uno de los puertos desocupados y no se pueden abrir o no se pueden retirar más que con una llave cita de plástico esa sería la forma de bloquearlo físicamente o también podemos bloquearlo lógicamente dentro de nuestra configuración de nuestro switch Stratix ahorita vamos a ver esos ejemplos y bueno también como hace ratito mencionábamos la parte de las VLAN pues también nos va a ayudar a proteger ese acceso a distintas partes de nuestra red si alguien ya logró entrar a una VLAN quien no puede entrar a las demás que son a lo mejor un poco más críticas y otros puntos que también se mencionan ahí en esta diapositiva pues bueno desde el aquí dice protección de la infraestructura endurecimiento desde una perspectiva de seguridad de la infraestructura de red para evitar acceso a lo perizado este punto se refiere básicamente a que nuestras nuestras plantas deben de tener políticas de seguridad definidas así que nosotros ya tengamos por ahí una política donde nos va a decir cuáles son a lo mejor los usuarios que deben estar dados de alta como acceso a ciertos dispositivos sus contraseñas que la contraseña la tengan que cambiar cada cierto tiempo porque luego ya a veces roban las contraseñas o se las aprenden o ven cuáles son ¿sí? que no puedan existir que existan diferentes que existen diferentes niveles de usuario cada usuario con diferentes alcances dentro del del sistema ¿sale? entonces este punto se refiere meramente a que debe existir una política definida que cuando ustedes vayan a comprar una máquina para su planta ustedes le puedan decir a su proveedor de maquinaria sabes que yo necesito que mi red esté dado de alta para que nada más pueda entrar dos administradores que tengan que el nombre de usuario sea su su apellido que su contraseña sea esta o que la puedan estar cambiando cada cierto tipo entonces para que ustedes los requerimientos que ustedes de usuario que ustedes hagan a sus fabricantes de maquinaria pues sean este lo más completo es posible ¿sale? todo esto le va a dar a ustedes una infraestructura de red mucho más segura a veces parecen detalles muy sencillos pero este que llegan a ser muy importantes para asegurar la información de pues de toda la información que está por ahí por toda la red de nuestra planta ¿vale? y pues bueno también algunos dispositivos que nos sirvan para el monitorio y la administración de datos estos ya son dispositivos un poco más avanzados en cuanto a seguridad Rockwell también tiene algunos dispositivos que te ayudan a a tener más segura esta red son meramente firewall este o o que encriptan la información que va de un lugar a otro ¿no? ya va la información encriptada pero bueno ahorita este no vamos a entrar exactamente a a hablar de cuáles son estos dispositivos o cómo funcionan ok entonces ¿cómo se lleva a cabo esta configuración dentro de un Stratix 5700? vamos a ver a quién vamos a entrar a nuestra página de configuración de nuestro switch Stratix sí aquí estamos viendo y vemos que aquí existe la parte de port security bueno sí vamos a decir vamos a entrar aquí a port security y aquí en port security es donde nosotros le vamos a decir cuáles son los dispositivos y cuál es la más adres que está conectada ¿vale? yo por ejemplo yo ahorita no tengo dado de alta ningún ninguna seguridad con los puertos para configurarla recuerden que yo aquí tengo tengo conectado al puerto 1 tengo conectado a mi computadora es esa computadora con la que estoy proyectando estoy dando la presentación y entonces supongamos que queremos configurar nuestro puerto 1 para que ahí nada más pueda ir conectada esa computadora con esa adres nada más entramos seleccionamos el puerto 1 es la parte de editar y aquí le vamos a decir cuántos dispositivos quieres que te conecte que se puedan conectar a este puerto yo le voy a decir que solo uno y cuál es la MAC address aquí es donde nosotros la vamos a escribir o bien podemos simplemente darle al botón este y lo que va a hacer es que en automático nos va a leer cuál es la MAC address del dispositivo que está actualmente conectado y aquí le doy click miren aquí ya me apareció la MAC address de mi computadora ¿sí? y ya esto es lo que tenemos que hacer aquí yo le doy ok ¿sí? y ahí vamos a ver ahora sí que este ya se nos configuró la seguridad que podemos tener solamente un dispositivo conectado y ya tenemos definido cuál es la MAC address yo ahorita acabo de conectar aquí en mi switch físicamente conecté un arreglo lineal de dos dispositivos como el que tenemos en esta parte de este ejemplo no tengo conectado precisamente un controlador de una HMI ¿sí? eso es un módulo de entradas y salidas y es una HMI pero lo que quiero es que vean ustedes cómo se pueden leer también las MAC address de múltiples dispositivos voy a entrar yo lo conecté aquí al puerto al puerto 2 entró en la configuración y si yo le doy aquí en 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 monitorear bueno yo le voy a decir ¿cuántas MAC address? le puedo poner que dos porque van a ser dos dispositivos en forma lineal a ver si está conectado está descoberto ok bueno esta es una pequeña falla de configuración yo aquí en SmartPorts me faltó decirle que ese puerto pues va a ser un multipuerto de dispositivos de automatización ¿sí? si se acuerdan yo lo había si recuerdan lo había configurado yo como un dispositivo solamente de automatización entonces aquí lo tengo que reconfigurar que va a ser un multipuerto ahora sí ya yo lo tengo configurado que va a ser un arreglo lineal de varios dispositivos y ahora sí en la seguridad de nuestros puertos pues le digo que van a ser varias MAC address ok ahora sí me voy a editar la seguridad de este puerto ¿cuál es que está parado? E, F, 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 B ah no es cierto este está mal ah ya vi por aquí ahorita nada más me está detectando este un dispositivo porque el otro dispositivo lo tengo con una configuración de red un poquito diferente es que no me están aquí saliendo las dos MAC address déjenme hacer aquí déjenme adecuo ese detalle aquí rápido lo voy a cambiar quiero que sí lo vean que sí se hace para que no crean que les estoy echando mentiras lo voy a botar es que tengo alguna otra otra prueba por eso es que lo tenía diferente creo que ya configuré cómo debe estar este dispositivo ahora sí bueno ya tengo aquí conectados mis dos dispositivos supongo que van a ser dos y todavía no lo agarra a ver si ahorita aquí hay el cambio ahí está bueno en este caso creo que tengo es que no lo tengo no lo tenía bien preparado para esta demostración el equipo para esta de las dos MAC address quería aprovechar ahorita a ver si una vez me salía pero bueno será cuestión de meterme un poquito más a la configuración del dispositivo que yo conecté pero aquí lo único que tendremos que hacer es presionar este botón y aquí nos agregaría ya en automático los MAC address de los dispositivos que está viendo conectados físicamente ¿no? y de esta manera como lo tenemos en nuestra presentación ya dejamos casado que cada uno de estos puertos se vayan conectando solamente las MAC address de estos dispositivos ¿sí? bueno esto nos ayudaría mucho en la seguridad de nuestro switch y también para los puertos que están desocupados yo les había dicho hacer el bloqueo físico poniéndole ahí el segurito también lo podemos hacer un bloqueo o un apagado de cada uno de esos puertos aquí en la opción de port settings de nuestro switch es donde nosotros los podemos para que cuando llegue alguien y vea un puerto ahí desocupado y se conecte pues prácticamente ese puerto no le dé ninguna función lo único que va a hacer el switch es que por ahí va a mandar un warning de que alguien se quiso conectar a ese puerto pero no le da el acceso ¿sabes? supongamos que aquí el puerto 6 es el que queremos inhabilitar este este lo vamos a hacer a ver si cargué la página nuevamente supongamos que este es el puerto 6 el que queremos llegar a editar y lo único que tenemos que hacer es deshabilitar este bit de enable ¿vale? y le vamos a dar ok y prácticamente ya este puerto quedó inhabilitado cuando llegue alguien a conectarse a ese puerto este no va a ser posible conectarse déjenme ver si por algo levantó el dispositivo de aquí no ahí está bueno ya me salió lo que ahorita les quería demostrar estaba tratando de entrar el dispositivo en un ratito si fijan aquí ya me leyó los dos MAC address que están conectadas ahí en línea ya le pongo ok y este perdón donde se deshabilitan estos puertos es aquí en esta parte de port security y seleccionamos el puerto 6 y aquí es donde nosotros si se fijan lo tenemos inhabilitado ¿vale? o lo podemos habilitar o inhabilitar ok en cuanto a seguridad con un switch Stratis pues es lo que nosotros podemos empezar a hacer la finalidad de estas demostraciones es que este quiero que ustedes vean cómo podemos ir configurando un switch Stratis de manera muy sencilla tenemos muchos clientes que están comprando este tipo de switches y no entran a una configuración a detalle de este switch a veces por desconocimiento o a veces por falta de tiempo pero bueno la intención es que vean que la configuración se hace de manera muy rápida para que aprovechen estos switches o si están utilizando switches que no sean administrables pues que vean todas estas estas ventajas en cuanto al acceso remoto a la maquinaria es otro tema que para la industria 4.0 nosotros no podemos dejar de lado para cada una de nuestras máquinas ahora sí ahora sí que estamos en internet de las cosas prácticamente todo debe tener interconectividad con internet claro de una manera segura entonces si nosotros tenemos este tipo de arquitecturas a lo largo de toda nuestra planta nosotros posiblemente en algún momento queremos darle acceso a través de internet vamos a pensar en este mismo robot que está en esta célula si nosotros tenemos esta esta célula de producción y tenemos este robot entonces la persona o el OEM que nos vendió esta máquina si lo que queremos es que este robot nos está haciendo nos puede a lo mejor estar fallando en algo ¿no? o queremos que ya nos agregue una nueva funcionalidad que al principio no nos había agregado entonces este OEM posiblemente podría llegar a interesarle el conectarse ahora sí que desde cualquier parte del mundo a este robot o a esta máquina para hacer esas modificaciones necesarias para dejar su máquina a punto nosotros podríamos darle acceso al internet por toda esta infraestructura si nosotros hacemos la configuración de puertos la habilitación abrimos estos firewall que están aquí y llegamos hasta la nube nuestro persona que va a dar mantenimiento a esta máquina podría llegar a conectarse a través de internet ¿sí? pero vean todo el recorrido que se tiene que hacer y toda la configuración que se tiene que hacer esto puede ser complicado para un dispositivo de IT si es que a veces hasta imposible a lo mejor ellos tienen por aquí no tienen correctamente adecuado alguna de las interconectividades con esta máquina y se interrumpe y no tenemos aquí la opción de entrar a esta parte de nuestra planta entonces ya estamos hablando de una máquina que está lista para la industria 4.0 y que es una máquina con conectividad a la nube y que manda los datos hasta hasta la casa del dueño de la compañía o nos da posibilidad de estar monitoreando la máquina a través de un dispositivo móvil de un celular de una tablet las 24 horas del día mientras están en la playa etc etc todo lo que es la ventaja de la industria 4.0 nosotros podemos hacer uso de dispositivos de conectividad remota esos dispositivos de conectividad remota o esas funciones de conectividad remota no las vamos a encontrar dentro de los switches Stratix administrables o dentro de ningún dispositivo de Rockwell si Rockwell no se especializa con ese tipo de dispositivos y no tiene ese tipo de dispositivos lo que nosotros dentro de APSA les ofrecemos pues bueno es este son este tipo de dispositivos no son de la marca Rockwell son de la marca de E1 que es una marca que de hecho es en compas partners de Rockwell esto quiere decir que para integrarlo con un dispositivo de Rockwell es muy fácil utilizando los mismos protocolos de comunicación y bueno ¿cómo se utilizan estos dispositivos? les fijan aquí nosotros tenemos en color verde una máquina representación de una máquina en piso de producción esta máquina aquí está su operador aquí tenemos dos PLC y una HMI y es más tiene hasta una cámara si nosotros queremos darle acceso a cierta persona a través de internet montamos uno de estos dispositivos de E1 ahí junto a la máquina si este dispositivo se interconecta a la misma LAN de estos PLCs a la misma red local que está en estos PLCs y este dispositivo también lo tenemos que interconectar a una señal que tenga internet ya sea de Ethernet o una señal de 3 de 4 o de 5G de celular ¿sí? entonces este dispositivo va a tener conectividad a internet es una conectividad completamente segura no es una conectividad tipo TeamViewer en la cual cuando se abren estos puertos de comunicación con el equipo que está aquí adentro es una comunicación que sea fácilmente hackeable toda en el caso de TeamViewer y esas aplicaciones de escritorio remoto de BNC son son un tanto inseguras sin embargo aunque aquí también se está utilizando el tipo de conexión de escritorio remoto por BNC es una comunicación cifrada entonces tenemos aquí seguro este tipo de comunicación se están haciendo uso de protocolos o de puertos en este caso el puerto 443 que es un puerto seguro de comunicación todos los estándares de seguridad de datos lo aprueban este dispositivo se conecta a través de la nube y ahora sí que cualquier persona de cualquier parte del mundo se puede conectar a esta nube y estar jalando datos de esta máquina o puede estar monitoreándola permanentemente o puede llegar a cargarle a modificarle el programa del PC o puede llegar a actualizarle un firmware al PLC si tú deseas darle esa posibilidad se podría llegar a dar esa funcionalidad entonces este dispositivo te da la sensación o la experiencia como si esta computadora tú llegaras y la conectaras directamente con cada uno de estos dispositivos ¿sale? digo va a haber por ahí algunas variables como por ejemplo la velocidad de internet si tú tienes aquí una red de 3G que es lenta la comunicación ah pues bueno cuando tú te conectes por este dispositivo si vas a tener la comunicación pero si a lo mejor tú le haces lo que quieres es cargarle el nuevo programa pues vas a ver que se va a cargar un poquito más lento como si tú te conectaras físicamente pero bueno la intención es mostrarle este tipo de soluciones de conectividad remota con la maquinaria y esto como les repito no se hace con hardware la solución y también tenemos la opción con dispositivos de la marca de ProSof funciona de manera muy similar aquí tenemos el ejemplo tenemos la LAN una máquina con un PLC con un variador un HMI se conecta a través de 3G a la nube y desde cualquier parte del mundo pues tú te conectas a la nube de ProSof también de la marca de Spectrum tenemos una solución similar en la cual te conectas en este caso se llama Webport Connect se llama el servicio de la nube entonces si a ustedes les interesa también esta parte de conectividad remota con la maquinaria para que ya tengan referencia en APSA cuáles son las soluciones que nosotros les podemos proveer ¿qué otras recomendaciones generales en cuanto a les podemos hacer para implementar la conectividad remota a la maquinaria de manera segura? pues bueno siempre utilizar una zona desmilitarizada en algún entre las zonas industriales y empresariales de su planta eso viene recomendado desde esta arquitectura de la CPW si vean como aquí la parte de la de la compañía en la parte corporativa que es de aquí para arriba está separada por el por la parte operativa de la compañía si aquí están implementados algunos firewall y algunas protecciones de intercomunicación entre ellos que no es una comunicación plana entre estos dispositivos ¿sí? entonces a eso se refiere aquí si tú vas a utilizar un dispositivo de conectividad remota aquí también debes de tener aquí bloqueado porque no vaya a ser que alguien se te mete y te llega hasta los datos importantes de la planta ¿no? de transferencias de pagos de bases de datos de estados de cuenta inclusive ¿sale? entonces para utilizar el acceso remoto de la maquinaria sí se recomienda que ya tengas implementado esta parte de una zona bien limitada operativa este otro punto muy recomendado pues es controlar el acceso a tu red utilizando las listas de control de acceso y las funciones de bloqueo de puertos como yo ahorita se los mencionaba que estos dispositivos de conectividad remota también ahí interna de una planta ese también ya está segmentado de manera física de manera lógica para que no puedas entrar a todos los demás dispositivos no solamente con foils o sistemas de detección de intrusos sino también una segmentación física o lógica lo mismo que el punto anterior desarrollar y seguir una política de seguridad si definir quiénes van a ser los usuarios que van a tener acceso a ese sistema y bueno como parte de los estándares de seguridad de datos pues también te mencionan que debes de usar solo una conexión de salida por el puerto 443 que es un punto de acceso seguro solamente de salida si se fijan acá en la diapositiva anterior les mencionaba este tipo de productos utilizan este puerto de comunicación y pues bueno si ustedes ya empiezan a pedir a sus proveedores a sus integradores a sus fabricantes de maquinaria empiezan a pedir esa conectividad remota con la maquinaria pues bueno que de preferencia ustedes que toda su plataforma de conectividad remota sea la misma a qué me refiero si ustedes comienzan a poner aquí dispositivos de conectividad remota por ejemplo uno en esta para esta máquina otro para esta máquina otro para esta máquina que sea la misma plataforma que sea de preferencia la misma marca de dispositivos porque si un fabricante de maquinaria les pone aquí un acceso remoto de una marca y el otro fabricante que les hizo esta máquina les pone otra marca y otra marca en realidad estamos generando el acceso de riesgos por diferentes posibles accesos de diferentes nubes entonces sí que se concentren en una misma plataforma una vez que lo comiencen a implementar sería una recomendación para esta parte de conectividad remota bueno me parece que este ya es el último punto que vamos a ver durante esta presentación que es la de priorización de los datos es bien importante que nosotros detectemos que en una arquitectura de una máquina no no por todos los puertos van a pasar el mismo tipo de datos va a haber algunos algunos datos que van a ser prioritarios y otros que no ¿sale? vamos a ver voy a mostrar este esta arquitectura voy a mostrar supongamos que esta para nuestra operación de nuestras máquinas vamos a tener diferentes redes bilans posiblemente diferentes tipos de datos que van a entrar que van a salir van a entrar y van a salir por cada uno de estos puertos para nuestro desempeño óptimo de nuestra máquina es posible que a lo mejor la información de voz ¿sí? que vaya por una por un teléfono IP que nosotros conectemos este switch no significa o sea no es prioritario para nuestra máquina no va a pasar nada si esta comunicación se vuelve muy lenta ¿sale? para nuestra máquina a lo mejor la HMI si de repente se pone un poquito más lenta y en lugar de mandarnos datos cada medio segundo nos los manda cada dos segundos a lo mejor no es tan crítico para el operador ¿sí? o sea no pone en peligro nuestro proceso pero bueno si nosotros tenemos un drive un servodrive en especial este tipo de datos si va a ser bien necesario que llegue justo a tiempo entonces aquí es donde nosotros vamos a comenzar a hacer uso de esta priorización de los datos en cada uno de los puertos que si nosotros los datos que vayan a salir por este puerto que van a nuestro drive vamos a decirle ¿sabes qué? primero el switch recibe información del controlador en cuanto a la posición del servodrive lo primero recibe dos paquetes el de voz y el del servodrive ¿sí? que lo primero que haga el switch es ¿sabes qué? tú el de voz espérame paquete de voz espérame primero le voy a mandar la orden al servodrive ¿sale? y ahora sí ya que terminé a lo mejor llamando este dato de voz pues a la siguiente a la red o al dispositivo que tenga que recibir ese 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 paquete de datos entonces esa priorización de datos es una característica que también los switches extracts administratives van a tener ellos van a ser capaces de reconocer el tipo de datos que están recibiendo y van a saber priorizar cuál es la información que tienen que enviar este primero y cuál después ¿no? ok aquí vemos nosotros en este dibujo que tenemos en la parte derecha podemos ver que dependiendo nuestra aplicación vamos a tener diferentes prioridades en este en esta parte ¿sí? están explicados cuál es la prioridad en el caso de una red de en una red de datos este corporativa ¿sí? ¿qué es lo que más le interesa a una empresa que se transfiera con eficiencia en la parte corporativa? lo más crítico son las voces ¿sí? cuando nosotros estamos en una conferencia queremos que la comunicación este sea fluida que lo que es voz y datos perdón este voz y video se lleve de manera correcta es una persona de IT nos va a decir ¿sabes qué? a mí me interesa siempre que aquí vamos a poner pongamos que esto es IT ¿sale? un ingeniero de IT siempre se va a preocupar en este orden primero voz y datos después las señales para establecer el contacto entre llamadas después nuestra red de control después el video y así va a ser la prioridad o el interés que él va a tener en cuanto a los datos pero una persona de OT ¿sale? y en una máquina pues vamos a tener otras necesidades y otras prioridades lo más importante es que vamos a tener datos que estén sincronizados por la parte de tiempo va a ser lo que más nos va a interesar ¿sale? entre estos pueden ser también los paquetes de SITMOTION o la información que se envía a los servodrives ¿sí? o la información de nuestros sistemas de seguridad ¿sí? esta es la prioridad lo menos prioritario para nosotros pues va a ser a lo mejor la parte del dato la parte de algunos mensajeos aquí pueden entrar incluso las HMI ¿sí? que no son son muy útiles o sea son son muy necesarios para la operación de nuestra máquina pero no es tan necesario que sean a una velocidad súper rápida ¿no? ok entonces esta capacidad es con la que cuentan los switches Stratix de priorizar los datos ¿sí? ellos estos switches con esta funcionalidad de QoS o Quality o Service ellos lo que hacen es que determinan y marcan cada uno de los paquetes los clasifican y los tratan según el tipo de tráfico ¿sí? otorgan un trato preferencial a cierto tráfico de red a expensas de otros ¿sí? como puede ser este para el control de dispositivos de automatización a diferencia de algunos otros servicios de HTTP o SMTP para mandar mails y todo esto ¿no? ¿sale? entonces los diferentes tipos de tráfico industriales que no son corporativos pueden ser pues la parte de HMI las entradas y salidas la seguridad las de motion pero todas estas que son dentro de la operación de la máquina pues también tienen diferentes prioridades como ya te lo mencionábamos ¿sale? el objetivo es pues bueno cada uno de estos de este tipo de señales para HMI salidas entradas de seguridad y de movimiento pues van a tener diferentes requisitos de latencia ¿sale? o incluso de paquetes que se lleguen a perder ¿sí? ¿qué es la latencia? pues bueno ahí viene una explicación muy rápida y sencilla pues es la cantidad de promedio de tiempo promedio perdón que tarda un mensaje en transmitirse y en procesarse desde el origen hasta el destino ¿sale? y pues bueno la fluctuación de fase pues es la cantidad de variaciones en esa latencia que además de que nos tarda en llegar a veces tarda más a veces tarda menos y todo eso puede causar un mayor impacto en los sistemas que en los sistemas más avanzados de nuestra red hay la parte de motion y la parte de seguridad requiere una red que sea de tipo determinista que siempre sepamos cuándo va a llegar el paquete y que va a llegar el paquete y todo esto debe estar bien controlado en nuestros paquetes más críticos y pues bueno para minimizar esa latencia y esa fluctuación dentro de nuestra máquina pues estos datos de control es donde se define que tienen una prioridad ahí es donde entra esta función de quality of service ustedes van a encontrar que si compran un switch empresarial corporativo para unas oficinas va a tener una característica de quality of service de este tipo si él va a tener su propia prioridad de datos y si ustedes compran un switch que tenga esa cualidad de quality of service para la parte de industria van a tener que esta va a ser la prioridad bueno acá vienen algunos tipos de datos que no no identifico del todo pero este es el concepto de priorización de datos bueno que otra cosa podemos hacer con esta parte de la priorización de datos bueno además de que tenemos los switches extractics administrables llámense extractics 5700 5400 8300 hay diferentes modelos que tienen diferentes funcionalidades e incluso diferentes software por ejemplo aquí vemos una tablita esta tablita yo la yo la extraje del manual de extractics 5700 sin embargo vean como tenemos algunos switches 5700 que tienen la versión light de software y hay otros que tienen la versión full de software y dependiendo de la versión de software vamos a tener todas estas funcionalidades que ahorita hemos estado mencionando la de quality of service la de bilans la de la seguridad por los puertos utilizando las mac address vemos que la versión light no cuenta con esta funcionalidad la versión full sí entonces estas tablitas ustedes las pueden encontrar también dentro de las descripciones de los productos pues para saber seleccionar precisamente el switch que ustedes vayan a requerir a lo mejor ustedes requieren nada más el servilán entre dispositivos que no son de motion no necesitan tanta seguridad bueno pues van a comprar un dispositivo light que les permite hacer hasta 64 bilans aunque no tenga todas las demás funciones ¿sale? está la función de zip sync bueno la función de zip sync la vamos a ver en una siguiente presentación que tengo también preparada en cuanto a este tema y este así es como vamos a nosotros seleccionado un switch a partir de las capacidades del modelo y de la versión del software que tengamos incluso podemos valernos de algunas características que tienen algunos dispositivos si ustedes conocen los procesadores de robo a partir de la familia 5370 compact logics por ejemplo los pelices tienen dos puertos de comunicación estos puertos de comunicación cada uno de estos puertos de comunicación cumplen con esta funcionalidad de quality of service ¿sí? que quiere decir que si nosotros tenemos por ejemplo un servodrive y nosotros lo queremos comunicar con un PLC no es obligatorio que tengamos que tener entre estos dos dispositivos un switch administrable podemos conectarlo directo lo que no se vale es conectar entre estos dos dispositivos un switch que no sea administrable porque ahí es donde perdemos esa funcionalidad de quality of service bueno vamos a ver aquí algunos algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando este es como el ejemplo ideal de una máquina ¿sí? nosotros tenemos nuestro procesador tenemos variadores ¿sale? para el control de motores tenemos un HMI tenemos algunos dispositivos incluso aquí tenemos dispositivos de motion vean aquí tenemos algunos servodrives tenemos algunos PointIO ¿sí? con señales de entradas y salidas otros PointIO de señales y tenemos encoders que hablen Ethernet ¿sí? entonces yo les mencionaba ahorita si nosotros vamos a utilizar esta parte de servodrives que son sensibles y que deben de tener una sincronización de tiempo con el procesador no precisamente debemos de tener un switch administrable si se fijan en este ejemplo nos está diciendo aquí tienes cualquier switch administrable ¿sí? no hay bronca no hay bronca ¿por qué? porque estos dispositivos de hardware que tienen dos puertos cuentan con esa característica de Quality of Service ¿sí? entonces aquí vamos a nosotros poder conectar siempre y cuando lo conectemos aquí directo al procesador pues vamos a poder conectar los los servodrives sin ningún problema ¿sale? miren aquí en cuanto a la evaluación de desempeño de esta máquina lo tenemos todo aquí en verde conforme nosotros vayamos agregando más ejes de control aquí de motion hasta topar al máximo este procesador que me parece que el número de ejes es 16 ejes no va a tener problema este switch ¿sí? porque al menos no va a tener problema por medio de la a través de la comunicación los paquetes se van a transmitir porque estamos conectados directamente a este puerto que cuenta con la característica de quality of service y sincronización del tiempo ¿sí? pues aquí nuestra evaluación de nuestra máquina está correcta no tenemos ningún problema ¿qué va a pasar cuando nosotros utilicemos un switch? ok, va a ser un switch administrable que tenga zip sync que tenga zip sync y que tenga la función de sincronización de tiempo aunque no tengamos conectados los servodrives directamente al PLC sino que tenemos entre el PLC y los servodrives tenemos este switch como este switch cuenta con las funcionalidades necesarias el desempeño de nuestra máquina pues es correcto ¿no? aquí le pones palomita no vamos a tener problemas con esta máquina ¿qué va a pasar cuando utilicemos un switch que aunque tenga algunas funciones de seguridad como es quality of service no tiene la sincronización del tiempo bueno aquí nuestro desempeño puede empezar a verse disminuido si nosotros tenemos nuestro procesador que tiene capacidad para 16 ejes nosotros a partir de que pongamos un primer eje vamos a empezar a tener broncas ¿por qué? porque este switch que estamos utilizando para comunicar el PLC con los dispositivos más sensibles no tienen todas las características entonces desde aquí nuestra máquina si nosotros hacemos pruebas con esta máquina a lo mejor a baja velocidad o sin exigirle mucha carga en cuanto a la máquina nosotros podemos ver que la máquina se desempeña bien pero una vez que la máquina ya está en planta que ya tenga toda la carga de materia prima de producto es donde va a requerir mucha más inercia y mucha mejor respuesta a estos equipos no es lo mismo que la estemos trabajando en vacío en que estemos trabajando la plena carga es donde ya el desempeño mecánico se va a ver ahí pues muy decrementado ¿sí? y este ¿cuál es la posible solución? miren aquí no sé si no sé si lo alcanzaron a a ver me voy a regresar ¿cuál es la solución para que esta para que esta misma aplicación se desempeñe de manera adecuada sin meterle un solo peso de de inversión? bueno sin tener que meterle otro switch de inversión lo único que tenemos que hacer vean como en lugar de que nuestro equipo ahora esté conectado de manera a través del switch como simplemente con conectarla directamente a nuestro procesador ya el desempeño de nuestra de nuestra máquina pues puede ser el correcto entonces a veces no están dependiendo de nuestra máquina podría ser no necesario utilizar un switch que tenga todas las funcionalidades ¿sí? nuestra intención es que cuando ustedes tengan un proyecto de una arquitectura pues mostrarle todas esas todas esas partes en las que sea más conveniente para ustedes funcional primero funcional y después económicamente ¿no? entonces ¿cómo solamente por en lugar de cablearlo a través del switch si lo que hablas directamente al puerto que estaba desocupado ya tu máquina se desempeña de manera correcta ¿sale? ahora vamos a ver otro ejemplo tenemos un switch que no tiene ni siquiera la función de quality of service y que no tiene la función de sincronización de tiempo entonces en este caso nuestra aplicación va a estar peor todavía que la anterior si es que nosotros seguimos conectando nuestro PLC a través del switch a nuestros sistemas de control de movimiento ¿no? los equipos de acá no son tan sensibles entonces los equipos de acá al tener dos variadores al tener un HMI al tener un encoder podríamos no tener tanto problema cuando sean pocos dispositivos ya cuando sean muchos dispositivos es donde podemos empezar a hacer aquí un uso de las VLANs ¿no? para separar o para segmentar ese tráfico de los paquetes igual que en el ejemplo anterior solamente readecuando el cableado que en lugar de pasar a través del switch que es todavía este ya no es full este ya es light y ya tiene menos capacidades que el del ejemplo anterior solamente con recablearlo directamente a los sistemas de control de movimiento pues este el sistema ya se desempeña de manera correcta y bueno incluso aquí en el caso en el que no vamos a tener un switch administrable ni light mucho menos full en cuanto a su versión de software tenemos un switch este que no es administrable un switch Stratix 2000 que este no no tiene capacidad de hacer bilans no tiene capacidad de smart ports no tiene capacidad de seguridad no tiene capacidad de NAT no tiene capacidad más que de mandar todos los paquetes que recibe para todos lados bueno se va a empeorar todavía este más el desempeño de esta de esta aplicación ¿cuál es la solución? pues lo mismo nosotros bueno aquí ya no ya no tiene este ejemplo pero aquí nuevamente nosotros readecuando la conexión en lugar de pasar aquí a través del switch y luego ya nuestro control de movimiento si nosotros conectamos este procesador directo a nuestro sistema de control de movimiento y el otro puerto ahora si al switch administrable para los demás dispositivos podríamos llegar a incrementar este desempeño de la máquina a lo mejor no sería lo mismo que el ejemplo anterior que se llegue al 100% pero si a un 80 a un 75% ¿sí? entonces algunas de las directrices para la selección de un switch dentro de una célula de producción bueno sería si nosotros vamos a utilizar dispositivos que tienen un switch integrado o que tienen dos puertos de Ethernet bueno podemos o debemos de procurar conectar estos dispositivos directamente a un controlador sin un switch intermedio cuando sea posible ¿sí? como en este caso debemos de procurar conectar nuestro procesador nuestro switch embedido aquí en nuestro PLC directamente a nuestros dispositivos siempre y cuando sea posible si acaso nosotros vamos a utilizar un switch que incluye ZipZip si vamos a utilizar un switch perdón entre como para interconectar estos dos dispositivos debe de ser un dispositivo que incluya la parte de sincronización de tiempo ¿sí? y priorización de datos como está en este ejemplo para asegurar el correcto funcionamiento y ahora sí si nosotros llega si en el caso dado de que nosotros llegáramos a tener o queremos comprar un switch que no tenga esas funcionalidades de ZipZink que es un switch sin funciones avanzadas bueno lo que nosotros podemos hacer es conectar nuestro procesador directamente al sistema de control de movimiento y después de que ya pasó por la parte del sistema de control de movimiento ahora sí lo conectamos a otro switch cualquiera y a este switch ya conectamos variadores ya conectamos HMI ya conectamos cámaras lo que necesitemos y pues bueno esto es la presentación que les quería yo impartir el día de hoy en cuanto a las buenas prácticas de el manejo de datos en una red de una máquina ¿cuáles son los temas que también valdría la pena que nosotros viéramos bueno hasta ahorita vimos lo que es segmentación de red vimos lo que es seguridad de información acceso remoto y priorización de datos en un segundo módulo que seguramente va a ser la próxima semana todavía no tengo el dato exacto pero será cuestión de hacer nosotros se los hacemos llegar la invitación para ver lo que son las funcionalidades de NAT para poder interconectar también redes utilizando la traducción de algunas direcciones IP lo que es los servidores de DHCP y lo que es la sincronización de tiempo ya ahorita platicamos un poquito de lo que es sincronización de tiempo y dónde es donde lo podemos llegar a implementar pero entonces ¿cómo vamos a hacer esta parte de NAT dentro de nuestro switch y cómo vamos a ver esta parte de DHCP dentro de nuestro switch y los detalles para acá nos sirven pues lo vamos a ver en un segundo módulo por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar Ingeniero les agradezco mucho su tiempo y yo voy a voy a escribir aquí en el chat mi correo electrónico para que lo tengan ustedes si tienen alguna duda específica una algo que alguna solución que requieran para su para su maquinaria en cuanto a esta parte de redes pues estamos a la orden para aclararlo entonces les agradezco mucho ahí en el chat está mi correo por favor las personas que tengan alguna inquietud siéntense libres de ponerse en contacto conmigo y pues que tengan una excelente tarde ingenieros muchas gracias gracias Gracias.